como andamos, como andamos mis amigos, un saludito de su amigo y servidor Santiago Loera un saludito primero antes que todo y vamos a este vídeo, acompáñenme a ver este nuevo vídeo mis amigos un tema nuevo, un tema nuevo como siempre con las ganas de ayudar a las personas y pues darles un poquito de información verdad darles un poquito de información y me pregunta con este paisaje tan hermoso pues vamos a hablar de esto verdad me preguntan varias personas verdad que que les conviene más, si les conviene más aprender a manejar con algún conocido o que si les conviene más ir a una escuela de manejo verdad pues bueno dependiendo el lugar, el país donde se encuentre uno verdad a ciencia cierta les puedo decir mis amigos a ciencia cierta que lo mejor aquí en Estados Unidos lo mejor para aprender a manejar un camión es ir a una escuela verdad el proceso es el mismo que si tu haces por tu cuenta verdad si tu lo haces por tu cuenta el proceso viene siendo el mismo verdad la única ventaja es que una escuela te ofrece todas las herramientas básicas que necesitas para sacar tu licencia verdad y como ustedes saben pues hay diferentes paquetes hay diferentes paquetes verdad he preguntado en varias escuelas he preguntado a varias personas que entrenan escuelas hay por donde por donde yo vivo cerca hay como tres escuelas y pues entre más se va uno pegando a Chicago pues hay más escuelas verdad pero he escuchado escuelas que te ofrecen paquetes desde 100 dólares por hora paquetes desde 100 dólares por hora paquetes de 2000 dólares que ya incluyen ciertas horas paquetes de 3000 dólares que incluyen ciertas horas verdad muchas personas mis amigos para no pues para no entrogarse con las escuelas muchas personas lo que hacen que firman contratos en compañías ya como saben muchas compañías te ofrecen entrenarte verdad y pues ellos mismos te entrenan te ayudan a sacar tu licencia y te dan trabajo verdad ahí al costado donde yo estaciono el camión donde está la empresa a la que yo trabajo bajo el costado está una compañía la acaban de poner ahí anteriormente estaba otra pero ahorita es una compañía nueva que es mucho más grande que la que estaba pero ahorita que les estoy hablando es una compañía grandísima grandísima tienen ellos tienen cientos y cientos de camiones verdad y todos los días miro personas que están ahí estudiando preparándose ahora sí que miro de todas las edades mis amigos me ha tocado ver personas de 20 años de edad hasta personas de 60 y algo muchas personas pues bueno mis amigos están esas opciones verdad si tienes un familiar una persona que te pueda enseñar pues ya solamente sería cuestión de que te pusieras bien pilas a entrenarte en lo que viene siendo la inspección verdad la inspección del camión las maniobras las maniobras de reversa que debe uno de hacer y esas cosas verdad en caso de que algún familiar te pudiera entrenar pero si no estás entrenado con ningún familiar ninguna persona conocida amigo conocido te pueda entrenar pues la otra opción sería irte a una escuela verdad como les comento mis amigos la escuela lo que va a hacer es que les va a enseñar a hacer lo básico lo básico para que saquen su licencia la experiencia la van a agarrar ustedes día a día paso a paso verdad pero ya teniendo su licencia ya empezando mis amigos no tengan pendiente por si se tienen que estacionar en un lugar difícil miren por mucha experiencia que tengamos los choferes de repente en el lugar más fácil es donde batalla uno más de repente anda uno cansado anda uno estresado de repente la movida para estacionarte es la más fácil del mundo y de repente termina siendo la más complicada y luego llegas a lugares donde si está muy complicado y el camión lo estacionas como si nada verdad es dependiendo mis amigos dependiendo hay gente muy profesional hay gente muy buena mi respeto para todos los colegas pero la opción más segura que yo les aconsejaría sería ir a una escuela para rápido cada estado tiene diferente precio cada estado tiene diferentes leyes supuestamente porque son leyes federales más o menos van de la mano pero las maniobras de reversa cuando hacen los exámenes mis amigos miren mis amigos cuando yo hice mi examen me hicieron una maniobra la primera maniobra fue torcer el camión meter el camión en línea recta hacia un cajón y más o menos recorrí en reversa con el camión en línea recta había líneas como pueden ver aquí en la carretera había así líneas rectas y recorrí más o menos 300 pies en línea recta así como ven las líneas aquí verdad y no tenía que pisar ni la línea derecha ni tenía que pisar la línea izquierda la segunda maniobra era igual en línea recta pero tenía que meter el camión al final tenía que torcer el camión para meterlo en el costado del lado izquierdo del lado del chofer esa fue la segunda maniobra verdad retroceder en línea derecha en línea recta pero meter el camión del lado izquierdo verdad y la tercera maniobra fue meter el camión al lado derecho al lado ciego en un cajón pero cada estado te pide maniobras diferentes pero viene siendo como lo básico para cualquier problema cualquier problema que tengas que estacionar el camión o tengas que hacer alguna maniobra en una ciudad en un pueblo viene siendo lo básico verdad la otra opción también que es muy buena sería que una empresa te aplicaras en una empresa y la empresa te enseñara verdad esa sería una muy buena opción porque ellos mismos te enseñan y ellos mismos te dan trabajo verdad de repente escucho comentarios miren ya se viene acercando la rampa de repente escucho comentarios de personas que dicen pues que hay que firmar contratos por dos dos o tres años verdad un año dos años tres años pero a lo menos no tienes que desembolsar dinero a lo menos no tienes que desembolsar dinero de tu bolsa ellos te pagan creo que hay empresas que desde el primer día aunque te están entrenando creo que te pagan un salario verdad desde que te empiezan a entrenar y pues el tiempo dependiendo de cada persona mis amigos yo conozco personas que de repente en dos o tres semanas ya traen su licencia he conocido personas que a un mes he conocido personas que dos meses y pues he conocido personas honestamente he conocido personas que a la primera lo fallan el examen y ya no lo vuelven a hacer verdad pero mis amigos mis amigos dicen dicen muy claramente el dicho que el que persevera alcanza verdad miren conocí una persona que estuvo yendo por un año por un año hacer su examen hasta que lo pasó verdad hasta que lo pasó pero estuvo un año insistiendo insistiendo hasta que pasó por fin su examen verdad mis amigos no hay por qué sentirse mal si lo falla uno no hay por qué agüitarse mis amigos tiene un poquito de sacrificio pero ese sacrificio al final del día vale la pena verdad mis colegas si tienen un familiar que les pueda echar la mano un conocido que los pueda entrenar pues es una muy buena opción lo que sea cada quien verdad porque no gastas pero de repente hay lugares que hasta los mismos estados ayudan a las personas para que les hagan un descuento en la escuela hay muchas cosas que te ayudan en este país verdad en este país hay muchas cosas que te ayudan para que puedas conseguir sacar tu licencia miren ese camarada viene entrando muy rápido de la rampa verdad pero pues que bien aquí ponemos un poquito de freno del motor y lo dejamos que se meta verdad la opción la opción que yo les aconsejaría con todo respeto sería la de ir a una escuela verdad esa sería la opción que yo les aconsejaría porque así no están pidiendo favores si hacen un mal cambio no van a ver malas caras o por cualquier cosa pues van a ver porque de repente hay personas que son muy dedicadas con sus cosas y lógico pues les cuestan verdad les cuestan sus cosas y de repente pues un mal cambio un acelerón que las velocidades se están raspando para meter una frenón pues todo eso de repente hay personas que con sus cosas se molestan y para evitar todo eso mis amigos pues yo si les aconsejaría que mejor fueran a una escuela verdad como siempre mis amigos como siempre bien positivos echándole ganitas para adelante cualquier pregunta cualquier duda y me dejan su comentario y pues aquí andamos miren ahí dice el letrerón Rachel una milla ahí nos vamos a salir en la 251 verdad la idea mis amigos la idea es de que personas que tienen ganas miren pueden ver aquí viene uno allá enfrente va otro miren arriba del puente miren arriba del puente ahí van otros dos es un trabajo muy leal es un trabajo muy noble se puede ver no se ven tantos vehículos miren allá vienen más camiones porque siempre 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 algo que algo que tiene este trabajo es de que siempre se necesita porque todo lo que llega llega por medio de un camión verdad miren ahí está la salida de la rampa ahí está ese camarada ahí a lo mejor se descompuso quedó aquí muy quedó muy acomodado en la rampa pero hay que meternos con precaución porque pues no sabemos verdad vamos arrimándonos y ya nos vamos saliendo verdad mis camaradas pues mis camaradas como les comento les comento verdad no se las piensen pregunten de repente hay diferentes escuelas que te ofrecen diferentes paquetes échenle ganas no se desesperen si lo fallan una dos o tres veces no se desesperen mis amigos échenle ganas créanmelo créanmelo que si se lo proponen lo van a a lograr verdad lo van a a lograr ahí escúpense ven un poquito de movimiento pero lo que sea cada quien viene muy pesado el camión entonces por eso si le cuesta un poquito de trabajo verdad pero aquí la llevamos con calma con calma porque prisa no hay verdad mis amigos prisa no hay pues un saludito para todos mis amigos un saludito para todos con mucho precio que dios los bendiga y recuerden mis amigos recuerden siempre hacia adelante para atrás ni para agarrar vuelo siempre hacia adelante verdad que dios los bendiga a todos y aquí andamos amigos y servidor Santiago Loera hasta pronto